Música Hace mucho tiempo tengo esta soledad Cosa del destino, casualidad Ahora la estoy regalando, por si usted se la quiere quedar Debo decir que de vez en cuando, la depresión la llega a visitar Cuando a nadie le importaba, ella estuvo ahí Yo muy solitario y ella junto a mí Ya decidí que no es justo, y entendió que se tiene que ir Para que no haya disgustos, lo platicamos y dijo que sí Y ahora regalo mi soledad, por si alguien se la quisiera llevar La gran oferta incluye el manual, con el idioma que sabe hablar Debo aclarar como condición, para que no se interprete mal Que no se acepta devolución, no quiero verla de vuelta jamás Jamás, jamás, jamás Y si tú la quieres, me la regalo Ya decidí que no es justo, y entendió que se tiene que ir Para que no haya disgustos, lo platicamos y dijo que sí Y ahora regalo mi soledad, por si alguien se la quisiera llevar La gran oferta incluye el manual, con el idioma que sabe hablar Debo aclarar como condición, para que no se interprete mal Que no se acepta devolución, no quiero verla de vuelta jamás Jamás, jamás, jamás Y es el sabor del fraile Y ahora regalo mi soledad, por si alguien se la quisiera llevar La gran oferta incluye el manual, con el idioma que sabe hablar Debo aclarar como condición, para que no se interprete mal Que no se acepta devolución, no quiero verla de vuelta jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás Gracias por ver el video